Simeón, el Nuevo Teólogo, Capítulos Prácticos y Teológicos 59. Quien ha sido elevado por el Rey de la pobreza extrema a la riqueza, y que ha sido revestido por él de una dignidad ilustre y de un uniforme espléndido, con la obligación de estar en su presencia, mira con afecto al mismo Rey y lo ama extraordinariamente como a su benefactor, considera con claridad el uniforme que viste, reconoce su propia dignidad y sabe qué riqueza le ha sido dada. Así, sucede también con el monje que se ha retirado verdaderamente del mundo y de lo que hay en él, se ha acercado a Cristo, ha percibido vivamente la llamada y ha sido ensalzado a la altura de la contemplación espiritual mediante la práctica de los mandamientos. Él ve infaliblemente a Dios y considera con claridad la transformación ocurrida en sí mismo, porque ve siempre la gracia del Espíritu que lo rodea de luz, la gracia que se llama también vestidura o púrpura real, o que es más bien Cristo mismo, el Señor, si es verdad que ellos creen que se revisten de Cristo. 60. Muchos leen las Sagradas Escrituras y otros las oyen leer, pero son pocos los que son capaces de conocer rectamente el sentido y el pensamiento de lo que se lee. 61. Los otros, a veces, declaran que las cosas dichas por las divinas Escrituras son imposibles, otra vez, que son absolutamente indignas de fe, o bien las interpretan mal y juzgan que las cosas dichas para el presente sucederán en el futuro, o las que se dicen para el futuro las consideran ya ocurridas o como cosas que suceden cada día. Así, no existe un recto juicio en ellos ni verdadero conocimiento de las cosas divinas y humanas. 61. Nosotros, los fieles, debemos mirar a todos los demás fieles como a un solo ser y considerar que en cada uno de ellos está Cristo. Debemos estar dispuestos, respecto de cada uno, a un amor tal que podamos dar por él nuestra propia vida. 62. No debemos, de ninguna manera, decir o creer que alguien es malo, sino, como hemos dicho, mirar a todos como buenos. 63. Si ves a alguien oprimido por las pasiones, no odies al hermano, sino a las pasiones que le hacen la guerra, y ten aún más misericordia de él, tiranizado por las concupiscencias y las predisposiciones pasionales, de modo que tú mismo no seas puesto a prueba, sujeto como estás, a la mudanza de la materia que te asedia. 62. Uno que sea falso por hipocresía o reprochable por sus obras, o fácilmente desgarrado por una pasión, o que falte siquiera en poco por la negligencia en algún punto, no es contado entre los íntegros, 62. Sino que es rechazado como inútil y reprobado, 63. Para que en caso de tensión, no haga que se rompa el vínculo de la cadena y no provoque la división entre los que no deben dividirse y tristeza por las dos partes, porque los que preceden y los que siguen sufrirían recíprocamente por su separación. 63. Como uno que, arrojando polvo sobre la llama de un horno encendido, lo apaga, de la misma manera, las preocupaciones de esta vida y todo tipo de apego a las cosas fútiles y de ningún valor destruyen el calor del corazón encendido en un principio. 64. Quien nutre en su seno el temor a la muerte abominará todo alimento y bebida y belleza de los vestidos y no comerá pan ni beberá agua con gusto, sino que le dará al cuerpo sólo lo necesario, sólo lo suficiente para vivir. 65. Renegará de cada una de sus voluntades y se hará siervo de todos, si bien conservando el discernimiento de lo que le es mandado. 65. El que se ha dado como siervo a sus padres, según Dios, por temor al castigo, no podrá elegir, incluso si se lo ordenaran, lo que aligera la pena de su corazón, ni lo que desata al vínculo del temor, ni escuchará a los que lo empujan a esto por amistad o por adulación o por autoridad. 65. Preferirá más bien lo que aumenta la fatiga y querrá aquello que apriete el vínculo del temor y amará lo que refuerza el verdugo. 66. Y se quedará en todo esto como quien no espera ser alguna vez liberado de ello, porque la esperanza de la liberación vuelve más ligera la fatiga, cosa que no es de ningún provecho para el que practica la penitencia hecha con ahínco. 66. A quienquiera que empieza a vivir según Dios, le es útil el temor del castigo y la pena que ello genera. 67. Mientras que aquel que se imagina empezar sin esta pena y vínculo es verdugo, no sólo pone sus cimientos sobre arena, sino que cree nada menos que una casa puede sustentarse en el aire, sin cimientos, cosa que es del todo imposible. 67. De hecho, esta pena genera pronto todo gozo. Este vínculo quiebra todos los vínculos de los pecados y de las pasiones. Y este verdugo trae no la muerte, sino la vida. 67. Quien no haya intentado huir y evitar la pena producida por el temor de la punición eterna, sino que se dispone con el corazón a tenerla como compañera y aprieta para sí aún más sus ataduras, proporcionalmente cumplirá más rápidamente el camino y se presentará ante el Rey de Reyes. 68. En este punto, apenas contemple aún indefinidamente su gloria, de inmediato se desatarán sus ataduras. 69. El temor que lo torturaba huirá lejos de sí y la pena de su corazón se cambiará en gozo y se volverá para los sentidos una fuente surgente de lágrimas, como un río perenne. 69. Y para el espíritu, tranquilidad, mansedumbre y dulzura indecible. 70. Y además, fortaleza y correr libremente y sin impedimento a toda obediencia de los mandamientos de Dios, cosa hasta entonces imposible para los principiantes y propia de aquellos que ya están promediando la vía del progreso. Para los perfectos, en cambio, esta fuente se vuelve luz del corazón, de pronto cambiado y transformado. 68. Quien tiene dentro de sí la luz del Santísimo Espíritu, al no soportar su visión, cae con el rostro a tierra, grita y se desgañita con gran estupor y temor. 69. Como quien ve y padece un fenómeno que va más allá de la naturaleza, la razón y el pensamiento. Este se vuelve semejante a un hombre con las entrañas encendidas por el fuego, inflamado por él y no pudiendo soportar el calor de la llama, está como fuera de sí y no puede contenerse, sino que, inundado perennemente de lágrimas y por ellas refrescado, enciende aún más el fuego del deseo. 70. Luego derrama lágrimas aún más abundantes y, lavándose con ellas, brilla con mayor esplendor. 71. Pero, cuando ardido totalmente se vuelve como luz, entonces se cumple lo que está dicho. Dios está unido a dioses y es conocido por ellos. Tanto quizás como ya se ha unido a aquellos que están unidos a él y cuanto se ha revelado a los que lo han conocido. Antes de la aflicción espiritual y las lágrimas, que nadie sea engañado con palabras vacías y no nos engañemos a nosotros mismos. No hay en nosotros conversión y verdadero arrepentimiento ni temor de Dios en nuestros corazones. No nos hemos acusado a nosotros mismos y nuestra alma no tiene aún la percepción del juicio futuro y de los tormentos eternos. Si nos hubiésemos acusado a nosotros mismos, si hubiésemos adquirido estos sentimientos y allí hubiésemos entrado, de inmediato también habríamos vertido las lágrimas, sin las cuales la dureza de nuestro corazón no puede ablandarse ni nuestra alma adquirir la humildad espiritual. Y no podríamos volvernos humildes. Quien no se vuelve tal no puede ser unido al Espíritu Santo y quien no se une a Él después de la purificación no puede alcanzar la contemplación y el conocimiento de Dios ni es digno de ser instruido místicamente en las virtudes de la humildad. 70 Quienes simulan virtud bajo la apariencia de una piel de oveja pero son otra cosa en el hombre interior llenos de toda iniquidad de envidia de contienda y del mal olor de los placeres son honrados como impasibles y santos por la mayoría de los hombres que no tienen el ojo del alma purificado ni son capaces de reconocerlos por sus frutos. En cambio a aquellos que viven en la piedad en la virtud y en la simplicidad del corazón y que son realmente santos la gente los compara con todos los demás hombres les pasa al lado con desprecio y los considera nulos. 71 Para esa misma gente un charlatán lleno de ostentación es considerado como maestro espiritual mientras que el silencioso que se controla escrupulosamente respecto del hablar inútil es declarado un tosco que no sabe hablar. 72 Quien habla en el Espíritu Santo es rechazado como soberbio y orgulloso por los orgullosos y enfermos de la soberbia del diablo los que quedan más heridos que afligidos por sus palabras en cambio aceptan alabándolo sobremanera al que por cualidades naturales o por estudio es refinado en el hablar y miente respecto de su salvación de este modo no hay nadie entre estos que sepa juzgar y ver bien cómo están las cosas 73 bienaventurados dice Dios los limpios de corazón porque ellos verán a Dios pero un corazón puro no lo hace tal por su naturaleza solo una virtud ni dos o diez sino todas juntas por así decir como si como si fuese una sola y llevada a la perfección ni las virtudes pueden por sí solas hacer tan puro el corazón sin la obra y la presencia del Espíritu Santo así como el herrero ejercita su arte mediante sus herramientas pero sin la acción del fuego no puede realizar ninguna obra también el hombre cumple cada cosa utilizando las virtudes como instrumentos pero sin la presencia del fuego espiritual las obras quedan inconclusas e inútiles porque no destruyen la suciedad y la podredumbre de la vida 74 con el divino bautismo recibimos el perdón de los pecados somos liberados de la primitiva maldición y santificados por la presencia del Espíritu Santo pero la gracia perfecta según la promesa habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos no la recibimos en ese momento porque esto es de los que se confirman en la fe y que la demuestran en las obras en efecto si después de haber sido bautizados nos inclinamos hacia las acciones malas y deshonestas rechazamos así hasta la misma santificación pero luego con el arrepentimiento la confesión y las lágrimas recibimos proporcionalmente primero el perdón de los pecados y luego la santificación con la gracia de lo alto 75 la penitencia limpia las manchas de las acciones deshonestas y después de esto se da la participación del Espíritu Santo pero no tan simplemente sino según la fe la disposición la humildad de los que se arrepienten con todo el alma no solo esto sino que también es necesario haber recibido el perfecto perdón de los pecados por parte del Padre y Fiador por esto es bueno convertirse cada día según el mandamiento dado puesto que la palabra convertíos porque ha llegado el reino de los cielos indica una operación para nosotros sin límite 76 la gracia del Santísimo Espíritu es dada como arras a las almas desposadas con Cristo así como la mujer sin prenda no tiene la firme certeza de que un día se cumpla su unión con el marido así tampoco el alma recibe como algo seguro la plena certeza de que un día estará por toda la eternidad con su soberano y Dios místicamente e indeciblemente unida a él y gozará de su inaccesible belleza si no recibe las arras de su gracia y la adquiere 77 así como la prenda no es segura si el contrato no tiene las firmas de los testigos dignos de fe tampoco está asegurado el esplendor de la gracia antes de la práctica de los mandamientos y de la adquisición de las virtudes puesto que los que son testigos en los contratos son la práctica de los mandamientos y las virtudes en vista de las arras espirituales gracias a ellos cada uno de los que serán salvados recibe la posesión perfecta de las arras 78 primero está la práctica de los mandamientos que es como la extensión del contrato luego este es firmado y sellado por las virtudes entonces Cristo esposo entrega el anillo al alma esposa es decir las arras del espíritu 79 así como la esposa antes de la boda recibe sólo las arras del esposo y espera recibir después de la boda la dote pactada y los dones que ella conlleva también la esposa que es la iglesia de los fieles y el alma de cada uno de nosotros primero recibe sólo del Cristo esposo las arras del espíritu mientras que espera recibir los bienes eternos y del reino celestial después de esta emigración aquí abajo hecha plenamente cierta por las arras que se los muestra como un espejo y le da la seguridad de los acuerdos pactados con su soberano ochenta supongamos que el novio retrasado por uno de sus viajes o retenido por otro motivo difiera la boda si la novia enojada desprecia su amor y cancela o rompe el papel de las arras pierde de inmediato las esperanzas puestas en el novio de esta misma manera es natural que ocurra con el alma en efecto si uno de los luchadores dice ¿hasta cuándo tendré que sufrir? y desprecia las fatigas ascéticas y las batallas es como si con la negligencia de los mandamientos y el abandono de la conversión continua borrase o rompiese el contrato por lo tanto pierde de inmediato y por completo las arras y la esperanza en Dios 81 si la esposa dirige hacia otro el amor debido a su prometido y se une a él en forma manifiesta u oculta no sólo no recibe nada de lo que el esposo ha prometido sino que deberá esperar como es justo pena y censura de parte de la ley así también es natural que ocurra con nosotros en efecto si uno dirige de forma manifiesta u oculta el amor debido a Cristo esposo hacia el deseo de alguna otra cosa y su corazón corre detrás de ella este se vuelve odioso al esposo repugnante e indigno de la unión con él ha dicho en efecto yo amo a los que me aman 82 es necesario que cada uno entienda por estos signos si ha recibido de Cristo esposo y soberano las arras del espíritu si las ha recibido que se preocupe por retenerlas si en cambio aún no ha sido hecho digno de recibirlas que se preocupe por hacerlo nuevamente mediante obras y acciones buenas y una ferviente penitencia y de cuidarlas con la práctica de los mandamientos y la adquisición de las virtudes 83 el techo de una casa se mantiene sobre ella por los cimientos y por el resto de la construcción de la misma manera se inician los cimientos como algo necesario y útil para llevar el techo por lo tanto ni el techo puede subsistir sin los cimientos ni los cimientos sin el techo sirven para la vida sino que son absolutamente inútiles así también la gracia del espíritu se mantiene a través de la práctica de los mandamientos y las acciones de los mandamientos son como los cimientos erigidos por el don de Dios puesto que ni la gracia del espíritu puede perdurar naturalmente en nosotros sin la práctica de los mandamientos ni la práctica de los mandamientos nos resulta provechosa o útil sin la gracia así como una casa sin techo dejada de esta manera por la negligencia del constructor no sólo es inútil sino que también es utilizada para burlarse del que la ha construido también quien ha puesto los cimientos de la práctica de los mandamientos y ha levantado las paredes de las virtudes excelsas si además no recibe la gracia del espíritu en la contemplación y en el conocimiento del alma será imperfecto y objeto de compasión por parte de los perfectos él ha sido privado de la gracia por estos dos motivos o ha sido negligente en la penitencia o bien cansado de acumular virtudes como frente a una materia ilimitada ha dejado de lado algunas de las que a nosotros nos parecen insignificantes pero que son necesarias para la construcción para la construcción de la casa de las virtudes de modo que sin ellas ésta no puede recibir el remate del techo en virtud de la gracia del espíritu 85 si el hijo de dios y dios ha descendido a la tierra para reconciliarnos con su padre a nosotros que éramos enemigos y para hacernos conscientemente unidos así por medio de su santo y consustancial espíritu ¿qué otra gracia podrá obtener quien desdeña esta gracia? puesto que no ha sido del todo reconciliado con él ni está unido a él por medio de la comunión con él 86 quien participa del divino espíritu es liberado de las concupiscencias y de los placeres pasionales pero no queda separado de las necesidades naturales del cuerpo ahora si ha sido liberado de los vínculos de los anhelos pasionales y ha sido unido a la gloria y a la dulzura inmortales está obligado a permanecer incesantemente en lo alto a transcurrir su vida con dios y a no alejarse ni siquiera por poco tiempo de su contemplación y de un insaciable placer pero impedido por el cuerpo y la corrupción es tironeado arrastrado y vuelto a traer a las cosas de la tierra entonces por esto siente una aflicción espiritual tan grande creo como la que siente el alma del pecador al separarse del 87 para quien ama el cuerpo la vida el placer el mundo el verse separado de estas cosas es la muerte de la misma manera para el que ama la castidad y a dios lo inmaterial y las virtudes es la muerte en realidad la más pequeña separación del pensamiento de estas cosas y si quien está en el goce de esta luz sensible cuando cierra los ojos por un momento u otro los cubre se irrita y se aflige y no puede soportar esto de ninguna manera sobre todo si está mirando cosas necesarias o extraordinarias tanto más quien es iluminado en el espíritu santo y ve realmente e inteligiblemente tanto si vela como si duerme esos bienes que ni el ojo vio ni el oído oyó ni el corazón del hombre llegó que los ángeles desean contemplar si es apartado de la contemplación de ello por alguien sufrirá y se afligirá porque esto le parece muerte y exclusión de la muchos llaman bienaventurada la vida ermitaña otros la vida común o cenovítica otros el presidir al pueblo el amonestar el enseñar el gobernar la iglesia actividades de las que distintas personas extraen el alimento para el cuerpo y para el alma en cuanto a mí no podría elegir ninguno de estos géneros de vida antes que otro ni podría decir que uno es digno de elogio y otro de vituperio pero sí que en cada caso en toda obra y actividad la más bienaventurada de todas es la vida por Dios y según Dios 89 así como la vida humana está regulada por distintas ciencias y artes y los hombres viven ejercitando unos una profesión algunos otra aportando cada uno lo suyo dando y recibiendo recíprocamente y proveyendo a las necesidades naturales del cuerpo de la misma manera debemos ver también las cosas espirituales uno sigue una virtud y otro otra uno sigue un camino de vida distinto de otro pero desde una u otra dirección todos concurren al mismo objetivo 90 el objetivo de todos los que viven según Dios es ser agradables a Cristo Dios nuestro recibir la reconciliación con el Padre por medio de la comunión del Espíritu y con ello ganar su propia salvación en esto consiste la salvación de cada alma y si esto no sucede es vana nuestra fatiga y es vano nuestro obrar y cada camino de vida que nos lleva a aquel que corre en ella con este fin no trae ningún provecho 91 quien ha dejado todo el mundo y se ha retirado a la montaña para encontrar la esiquía y desde allí escribe con ostentación a los que han quedado en el mundo felicitando a algunos adulando o elogiando a otros parece uno que se hubiese unido a una prostituta harapienta y pésima y deseando ir a un país lejano para liberarse hasta de su recuerdo se olvida luego del fin por el cual ha llegado a la montaña y es tomado por el deseo de escribir felicitándolos a los que tienen relaciones por así decir con esa prostituta y se contaminan con ella este si bien no con el cuerpo ciertamente sino con el corazón y el intelecto comparte deliberadamente las pasiones de aquellos puesto que aprueba su comercio con esa noventa y dos así como son dignos de alabanzas y felicitaciones los que viven en el mundo y purifican sus sentidos y su corazón de toda mala concupiscencia de la misma manera son censurables y despreciables los que viven en los montes y en las grutas y anhelan las alabanzas y las felicitaciones de los hombres puesto que serán como adúlteros ante Dios quien escruta los corazones porque el que desea que su vida su nombre y su conducta sean conocidas por el mundo se prostituye como el pueblo judío de antaño lejos de Dios como dice David noventa y tres quien con fe firme en Dios renuncia al mundo y a las cosas del mundo cree que el Señor es misericordioso y compasivo y acoge a los que acercan a él arrepentidos pero sabe que Dios honra a todos sus siervos con el deshonor y los enriquece con una pobreza extrema los glorifica con ultrajes y desprecios y a través de la muerte los restablece en la posesión y en la herencia de la vida eterna con estos medios un hombre así corre hacia la fuente inmortal como sierva sedienta sobre ellos sube como si fueran escalones hacia la cima de una escalera por la que los ángeles suben y bajan para ayudar a los que ascienden Dios está sentado en lo alto de ella esperando con paciencia nuestro propósito y nuestro celo según nuestras posibilidades no porque goce al ver que nos fatigamos sino porque quiere darnos él el amigo del hombre la compensación como deuda noventa y cuatro Dios no deja caer nunca a los que se le acercan sin vacilar pero al ver los impotentes coopera con ellos y los ayuda tendiéndoles su mano poderosa desde lo alto y los eleva hacia sí él coopera visiblemente y al mismo tiempo invisiblemente de manera cognosible y desconocida hasta que al llegar al final de la escalera ellos se le acerquen y todos se unan a él y olviden todas las cosas de la tierra quedándose allí con él ya sea en el cuerpo como fuera del cuerpo no lo sé viviendo con él y gozando de los bienes indecibles noventa y cinco es justo ante todo someter nuestros cuellos al yugo de los mandamientos de Cristo sin enfurecernos o rebelarnos y caminar en cambio directa y rápidamente en ellos hasta la muerte y renovándonos a nosotros mismos el verdadero nuevo paraíso de Dios hasta que el hijo con el padre por el espíritu santo entre y habite en nosotros entonces cuando lo hayamos adquirido totalmente y lo tengamos morando en nosotros como maestro nuestro aquel de nosotros al cual él le ordene y confíe un servicio lo emprenderá por difícil que sea y lo llevará a cabo prontamente según su intención pero no es lícito buscar este servicio antes del tiempo y tampoco aceptar recibirlo de los hombres sino que más bien es necesario permanecer en los mandamientos de nuestro soberano y Dios y esperar su orden 96 después de que hayamos emprendido un servicio en las cosas de Dios y nos hayamos destacado en él si el espíritu nos ordena pasar a otro servicio o a otra actividad a otra obra no nos resistamos Dios no desea ni que seamos perezosos ni que permanezcamos hasta el final en una sola y misma actividad en la que hemos empezado sino que progresemos y estemos siempre dispuestos a alcanzar las cosas mejores caminando claro está en la voluntad de Dios y no en la nuestra 97 quien se dedica a mortificar su propia voluntad debe hacer la voluntad de Dios e introducirla dentro de sí en lugar de la propia plantarla e injertarla en su corazón por lo demás debe observar atentamente lo que ha plantado e injertado para ver si las plantas enraizadas profundamente brotan y si los injertos soldados y unidos al árbol se han vuelto una sola cosa con este se han crecido y han florecido y han dado un fruto bello y dulce de modo que ya no se reconozca el terreno como era cuando había recibido la semilla y la raíz sobre la que ha sido injertada esa planta inconcebible e inefable portadora de vida 98 al que corta su propia voluntad por el temor de Dios sin que se dé cuenta y como no sabe Dios le entrega su propia voluntad y se la conserva indeleble en el corazón le abre los ojos de la mente para que la reconozca y le da la fuerza de cumplirla estas cosas las hace la gracia del Espíritu Santo sin la cual nada aconsece así como el alma es más preciosa que el cuerpo así el hombre racional es superior al mundo entero no pienses hombre considerando la grandeza de las cosas creadas que por esto ellas son superiores a ti mira en cambio la gracia que te ha sido dada y considerando el valor de tu alma inteligente y racional celebra con tu canto a Dios que te ha honrado por encima de todas las cosas visibles 101 examinemos de qué modo podemos glorificar a Dios no podemos hacerlo de otra manera que como lo fue por su hijo con las cosas con las que el hijo ha glorificado a su padre también el hijo ha sido glorificado por el padre esas cosas hagámoslas también nosotros con diligencia para glorificar a aquel que ha aceptado que lo llamemos padre nuestro que estás en los cielos y para ser glorificados por él con la gloria del hijo la que le venía de él antes que el mundo fuese y estas cosas son la cruz o sea la muerte para todo el mundo las tribulaciones las tentaciones y lo que queda de los padecimientos de Cristo si soportamos estas cosas con mucha paciencia imitamos los padecimientos de Cristo y con ellos glorificamos al padre nuestro y Dios como hijos suyos por gracia y coherederos de Cristo 99 si has recibido el perdón de todos tus pecados ya sea a través de la confesión o por haber vestido el santo hábito angelical cuánta caridad y rendimiento de gracias y humildad te proporcionará esto porque mientras eras digno de innumerables puniciones no sólo fuiste hecho digno de ser liberado de ellas sino también de recibir la filiación la gloria y el reino de los cielos dirigiendo estas cosas a la mente y pensando en ellas constantemente encuéntrate listo y preparado para no deshonrar a aquel que te ha creado te ha honrado y te ha perdonado tus innumerables caídas sino glorifícalo y honralo con todas tus obras para que a ti a quien él ha honrado por encima de toda la creación visible te dé a cambio una gloria aún mayor y te llame su amigo sincero